Con la venia de la presidencia. Atender los problemas de inseguridad del país es uno de los retos más importantes que enfrenta el Estado para poder garantizarles paz a las y los mexicanos para su desarrollo y bienestar. Las actividades realizadas por los diversos grupos de la delincuencia organizada que operan en el país no sólo ponen en riesgo la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones estatales, sino que se les ha robado la tranquilidad a nuestras familias, al tiempo que exigen el gasto de importantes recursos financieros para su combate y prevención, los cuales podrían ser destinados para atender otras necesidades de tipo social. Lo anterior trae como consecuencia un sinnúmero de efectos negativos, toda vez que obstaculiza el desarrollo económico del país y de las personas, impactando en ello una menor inversión directa y una menor recaudación, dos importantes fuentes de ingreso para el Estado mexicano. La actual administración ha implementado un importante número de acciones con el objeto de garantizar la paz, las libertades y el desarrollo integral de las personas en todo nuestro territorio a través de la atención de las causas que generan la violencia y la inseguridad, pero también poniendo especial énfasis en la inteligencia para hacer frente a los diversos delitos que afectan a la sociedad. La iniciativa que está a discusión propone disponer de los recursos de la delincuencia organizada que están en el sistema bancario y que no han sido reclamados en un término de seis años para utilizarlos a favor de la seguridad pública. Esto se va a lograr echando mano de los recursos que obran en las denominadas cuentas centrales de las instituciones bancarias y que constituyen recursos monstrencos, es decir, recursos que han sido abandonados por sus dueños, que en la gran mayoría de los casos son personas vinculadas a la delincuencia organizada. No sólo es oportuno, sino necesario poder generar una aportación significativa para los presupuestos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública utilizando los recursos de la delincuencia organizada abandonado en los bancos y que fueron generados mediante conductas ilícitas que dañan a las y los ciudadanos. Esto permitirá al Estado mexicano contar con más recursos que puedan destinarse al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. fortalecer de esa manera a los cuerpos policíacos, tantos del ámbito federal como estatales y municipales. Para tranquilidad de los usuarios del sistema financiero es importante señalar y dejar muy claro que no se está proponiendo disponer de los recursos de una persona que está en posibilidad de reclamarlos, sino se trata sólo de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados por su dueño han prescrito, es decir, deberán transcurrir seis años antes de que puedan ser utilizados en favor del Estado. La gran mayoría de las cuentas bancarias que se encuentran en esta situación son propiedad de delincuentes que por obvias razones no las reclamarán nunca más. Se trata de recursos ociosos que podrían servir para mucho tiempo, especialmente si tomamos en cuenta que los procesos judiciales para lograr la extinción de dominio son en muchas ocasiones largos y complejos. Mención especial merece el cuarto y quinto transitorio que se proponen dentro de la iniciativa, pues con el establecimiento de estas disposiciones se garantiza el correcto y transparente uso de los recursos de que se tratan. Por lo anterior expuesto, el Partido Verde respalda la aprobación de esta iniciativa que busca, como ya mencioné, contribuir a mejorar las condiciones de los cuerpos de seguridad del país, seguir abonando en la construcción de una paz duradera en todo nuestro territorio y al mismo tiempo pretende el debilitamiento de los grandes grupos criminales desde su vertiente financiera. Es cuanto, muchas gracias.